Voy a Duro de Domar, a la vuelta lo contamos. Parecía que no pasaba nada, pero de repente es como que nos habíamos perdido la primicia del año. ¿Qué pasó, querida? Yo estaba en avión, yo estaba volando. Y una vez que volé, volé, ¿viste? Yo ya me desentiendo de todo. Pero había renunciado, te había maltratado. Ayer te gusté en Duro de Domar y no, fue algo que ya le expliqué. Porque bueno, después sí me tomé mi tiempo, por supuesto, mientras estuve de vacaciones. Un tiempito, tampoco tanto, para explicar un poco lo que... Bueno, la decisión que yo en lo personal había tomado y en lo profesional. Ni más ni menos que eso. Una decisión personal y profesional, como todas las que he tomado a lo largo de mis 30 años o 25 años. Pero no tenía nada que ver con nadie. ¿Cómo voy a tomar yo una decisión profesional por alguien que es insignificante en mi vida? O sea, por cualquier compañero que no te puede ver bien, mal, lo que sea. Por tus decisiones, por lo menos yo en mi caso, mis decisiones profesionales las tomo por cuestiones netamente profesionales. Y el canal me había propuesto esto y yo, obviamente, acepté la propuesta. O sea, el canal te propuso cambiar de programa. Fue todo súper re-charlado, re-explicado. Hablé con Jorge, me acuerdo, hablé con el canal. La propuesta vino del canal hacia mí y yo feliz de asumir esta responsabilidad. Y lo gusté ayer y voy a estar seguramente algunos días en la semana. Para que se entienda, por si alguien se quedó afuera, el canal S5N. Venía trabajando en Argenzuela con Rial Mariana hace ya bastante tiempo. Y el canal le propone pasar a Duro de Domar el programa de Dugan de la noche. Y vos aceptás la propuesta. La propuesta había venido desde el año pasado, incluso para hacer los dos programas. Lo que pasa es que yo no puedo asumir, digamos, tanta responsabilidad laboral. O sea, me encantaría, porque me encanta, y de hecho me encantó hacer Argenzuela y volvería cada vez que me necesiten. Pero yo no puedo asumir toda esa responsabilidad porque tengo dos hijos. Claro, obvio. Entonces no me permitiría estar todo el tiempo a trabajar acá a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero un par de vos, María, ha dado el malentendido. Brancatelli tuvo la deferencia de llamarte para ver si estaba todo ok. Sí, hablé, hablé con el porcelé. Ah, bueno. ¿Hicieron las fases? No, es que no estaban peleados. No, no hay pases que hacer, no tengo pases que hacer. Insignificante. O sea, no siento tener enemigos tampoco. O sea, no, digamos, para que quede claro, vos no renunciaste ni te fuiste por ese motivo. Para nada. Tuvo que ver, bueno, eso, digo, o sea, que nos perdimos de algo cuando nos entiendan. No, no, nunca pasó. Bueno, o sea, renunciar en un punto, o sea, sí, no fue un cambio de programa, una decisión súper recontra, mega charlada y... Ay, che, a los sillazos. ¿Qué puso a los sillazos esto? ¿Qué puso a los sillazos esto? ¿Qué puso a los sillazos esto? ¿A no por qué voló alguna silla? ¿Qué puso a los sillazos? A los sillazos es muy fuerte, chico. No, eso no pasó. A los sillazos. Es la época de chiste. Yo les juro, les voy a decir, para eso que sufro de defensa, yo realmente me desconecté. Bajé, bajé del avión, mandé dos o tres mensajes muy puntuales que gente que obviamente me contactó y yo les respondí porque soy una persona súper educada. Después, entendí del mundo, yo estaba de vacaciones, entro, reconozco cuando entro de vacaciones, entro de vacaciones, tengo una gran capacidad para desconectar el chico. Es lo mejor que se puede hacer. Y me recuperé recién el viernes. Bueno, pero disculpame, ¿vos tenías una convivencia difícil, una mala relación con él a la hora de laburar en el día a día del programa? Yo en general con la gente con la que laburo, laburo y me voy a mi casa, tengo una vida muy plena fuera de lo laboral, entonces no me quedo enganchada. Cosas que pasan en el aire, en todos los programas en los que he trabajado, a lo largo de la historia he tenido gente con la que me llevo más, mejor, peor, no sé qué. Tenés buena relación, pero es un laburo y yo siempre respeto mis lugares de laburo y así que no es que tengo algo personal con nadie en particular. Bien, bueno, aclarado, yo tampoco sabía porque estaba también de vacaciones. No, por eso, yo también estaba de vacaciones. La abuela Mariana, digo, lo primero que me va a preguntar es para que se aclare eso. Igual yo no tengo nada que aclarar. No, yo era más mi curiosidad, querida, era mi curiosidad. Era tu curiosidad. Pero ahora me mandaste un mensaje. Vos vamos a la idea. No, porque estabas tranquila, de viaje no te quería joder. No, pero no tengo que salir yo en lo personal a aclarar algo. Genera curiosidad, genera intriga. Es cierto, no tengo problemas. Pero la verdad es una sola y es esta que cuento, una propuesta del canal muy interesante para mí. Y además un canal que me ofrece todo el tiempo diferentes propuestas, o sea, he tenido muchas propuestas desde que arranqué a laburar. Entonces soy muy agradecida a esas oportunidades que me dan y ni más ni menos que eso. Y acepté, también podían, es algo que vengo meditando desde diciembre. Vengo medio que perdiste a los chicos por el duro de Domar, porque son dos, no, pero ¿sabés qué pasa? El duro de Domar son muy durosos. Es gente de Armas Tomar, Cuchillo en Liga, Cintia García, que me encanta, me encanta Cintia García, pero es de Cuchillo en Liga. Es peligrosa, Cintia no, pero con Cintia, por ejemplo, la gente no lo sabe, nos conocemos desde hace 25 años, laburamos, empezamos juntas haciendo causa común con María Laura Santillán. Entonces, éramos las dos productoras en aquel programa, entonces la conozco, y después es siempre listo, ¿no? También estuvimos, acá me recuerda el club, que con el club también nos conocemos de chiquitos. Claro, pero no tenía pelo. El club ya era más grande. Pero vos, por ejemplo, te sientas en el panel al lado de Aníbal Fernández, vos en el estómago. Y vino Aníbal, muy buena onda, ¿eh? Era el único que yo te digo, qué onda, es una buena onda. Y Guillermo Moreno, muy divertido también, ya lo había cruzado en Argenzuela, ya lo conocía, muy divertido. Todo el equipo, muy lindo, ayer me recibieron muy bien y estoy muy contenta. Gaby Fernández en la producción, que ya lo conocemos. Un beso a todos, ya Fabrizio, que lo quiero. Bueno, todo aclarado. Bueno, tenemos una invitada importante. Sí, tenemos un tema, tenemos varios temas hoy, pero bueno, nos vamos a meter en uno de los temas.